Agradecerte Camilo nuevamente, poder venir a cubrir esta gran experiencia de estos compañeros, que inclusive nos orgullece que hoy a través de la SAUA podemos juntarnos con compañeros que hicieron más de 600 kilómetros. Es una experiencia que ya está demostrando que la verdad tiene muchos valores la náutica. Y para decirte sobre los pasos que se ha avanzado, tuvimos una reunión con el prefeito, donde quedó establecido las edades, todos los alumnos, los compromisos, las responsabilidades, la documentación necesaria. De cuanto arranquen las clases ellos, que creo que es el marzo, ya empezarían a participar los alumnos brasileros. De acá, de este lado. Y del lado uruguayo, tres días por semana ya vamos a arrancar con el calle Remo Olímpico.